...en esta hora y que podamos así también recibir todos de igual manera del Espíritu Santo en esta hora. ¿Ven cuántos quieren sentir la presencia de Dios en esta hora? Gloria al nombre del Señor. Vamos a estar cantando una alabanza y esperamos que sea de bendición para su vida. Amén. ¡Déjate los jóvenes, Señor! De los días vivieron en el templo llamada Hermosa. Allí había un paralítico pidiendo limosna, pero fue mirando para él. Así que entonces le habló, no tengo tan ánimo, no más lo que tengo, te lo he dado. Para ti, con él, para él, me has esperado, esperando que me viese una moneda. ¡Déjate los jóvenes, Señor! 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 Y traigo saltando y glorificando el nombre del Señor ¿A dónde hay un círculo en el castaño? La playa será abre para que no obedece Pero hay un círculo que no se siente la mano Y en la canción se aprecia Y en la canción se levanta y anda Y en la canción se levanta y anda Y traigo saltando y glorificando el nombre del Señor La playa será abre para que no obedece Pero hay un círculo en el castaño La playa será abre para que no obedece Pero hay un círculo en el castaño La playa será abre para que no obedece Pero hay un círculo en el castaño La playa será abre para que no obedece Pero hay un círculo en el castaño La playa será abre para que no obedece La playa será abre para que no obedece Pero hay un círculo en el castaño La playa será abre para que no obedece Pero hay un círculo en el castaño La playa será abre para que no obedece La playa será abre para que no obedece nderáしゃью La playa será abre para que no obedece Oglósito ¡Gracias!